¿Cansado de pasar todo el día en el banco? Intente pasar toda la noche. En Chile, miles de familias necesitan una casa. Campaña Mediaguas en el 2000. En el año del jubileo, ayúdanos a construir un techo para Chile. Haz tu aporte en el Banco Santiago o llamando al 700-2700 y en regiones al 70-2700.